Música Mira, este loco por ti Se está muriendo Y con tu acción De una mitad más Dios quiere Decirle Tenerte Música Si te quiere Es tan grande El amor Es tan grande Si te quiere Entregar Por favor Y animar Para conocer A quien tanto me ama Si te quiere Quiero ser El amor Es tan grande El amor Es tan grande 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 Y animar Entre ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho Por favor Por siempre Ver Quiero ser Que lo sé Es tan grande Que lo sé Que lo puedo De tu alma es calor, de tu alma y sentir tu caricia. De tu alma es calor, de tu alma es calor, de tu alma y sentir tu caricia. Tu es siempre.